A 164 kilómetros de la ciudad de Guatemala, se encuentra Santa Cruz del Quiché. Uno de los pueblos que conserva a plenitud muchas de las tradiciones, culturas y costumbres heredadas de los ancestros del Reino Quiché. Aquí, puedes sentir el aroma de la naturaleza a través de los distintos frutos de la tierra, producto del arduo trabajo de niños, hombres y mujeres. Apreciar el color de la creatividad de los tejedores que se inspiran en las creencias ancestrales y dan vida a los vistosos trajes, característicos de las bellas mujeres de la región. En Santa Cruz del Quiché, los primeros rayos del sol son sinónimo de un jugo de naranja natural acompañado de un par de huevos. Las tortillas salen del comal hacia la mesa para ser ingeridos por los hombres y mujeres de maíz. Un helado es disfrutado de la misma manera, tanto por un niño como por un adulto. Sentarse a tomar el sol en las gradas de la catedral es un lujo que cualquiera que lo desee puede darse. En uno de los tres parques está el Monumento a Tecunumán, considerado el más representativo de nuestro Quiché por su valentía y dignidad. Justo frente a este parque está el histórico Tonelón, salón de usos múltiples, testigo de actividades y acontecimientos importantes. Las tradicionales ventas de papas y pollo frito se han convertido en un verdadero ícono del comercio quichelense. El atol blanco, el arroz, las tostadas y los panes también tienen un lugar especial en el corazón de Santa Cruz del Quiché. En el Parque La Unión tiene un lugar muy especial y privilegiado, el monumento en honor a Santa Elena de la Cruz, patrona del municipio. Precisamente fue el 12 de agosto de 1872, durante el gobierno de facto del presidente provisorio Miguel García Granados, que fue creado el Departamento de Quiché y desde entonces Santa Cruz fue nombrada la Cabecera Departamental. El nombre Quiché significa muchos árboles. Luego fue el obispo Francisco Marroquín quien agregó el nombre de Santa Cruz en 1539. La Catedral, ícono de Santa Cruz, tiene una estructura antigua que data de 1768, sigue las influencias romano o latino y funciona como la sede de la diócesis de Quiché, que fue creada en 1967 por el Papa Pablo VI. Justo en el centro, sobre el edificio de la Gobernación Departamental, apreciamos la Torre del Reloj, cuya construcción estuvo dirigida por Vicente Ávila y fue inaugurada con motivo del segundo aniversario de la toma de posesión del presidente José María Reina Barrios, el 15 de marzo de 1894. Santa Cruz del Quiché se caracteriza por tener en pleno corazón tres parques, que se convierten en el centro de concentración de decenas de personas diariamente. Al internarnos en el mercado, encontramos una variedad de la gastronomía guatemalteca que dan color, sabor y aroma a nuestras tradiciones. Aunque para algunos es algo común, para otros, el colorido en la terminal de buses de Santa Cruz es un atractivo en el que convergen camionetas de distintas empresas que recorren el territorio guatemalteco. La Casa del Imperio, es decir, el Estadio Municipal en la Zona 5, es otro de los lugares emblemáticos donde la pasión por el fútbol queda comprobado con el respaldo de la afición en cada encuentro que disputa el Quiché FC. A tan solo 8 kilómetros del centro de Santa Cruz, están las ruinas de Gumarcaj, sede de la última capital de los Maya Quiché, quienes en su época dominaron gran parte del altiplano guatemalteco. Se cree que Gumarcaj es el reino de Xibalbá, descrita así en el Popol Vuh. Aquí nació el Príncipe Tecún, quien podría ser Tecunumán, calificado como héroe nacional de nuestro país. La historia indica que en el año de 1524, Don Pedro de Alvarado mandó a incendiar Gumarcaj luego de enterarse de un complot en su contra. En la Gran Plaza, se encuentran cuatro templos conmemorando a los cuatro dioses fundadores de Gumarcaj. En la ruta entre Santa Cruz y Chichicastenango, está la espectacular Laguna de Lemoa, conocida como Espejo del Cielo. Con sus vistas impresionantes, se convierten en un verdadero orgullo para los quichelenses. En Tujal Radio, nos sentimos felices y orgullosos de nuestras culturas, costumbres y tradiciones, de nuestras raíces. De esa cuenta, aprovechamos las plataformas digitales para dar a conocer al mundo todo lo que nuestro país ofrece en su maravillosa diversidad cultural, que esta vez nos ha llevado a recorrer algo de lo mucho que ofrece Santa Cruz del Quiché. Verano Rey El Quiché El Quiché, el Arágica, el Quiché, 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 el Quiché. Y también Belgencí, y Tecú, Capitán, cuando hago marca, que voto nativo, pues los iniguals. Gracias.